Bienvenidos amigos. En los cursos y conferencias la mayoría de alumnos suelen requerir mi ayuda para solventar ciertos aspectos que en su juicio, en su opinión, les están impidiendo alcanzar el éxito. Por ejemplo, mejorar la comunicación para vender más, mejorar su concentración mental, aumentar su disciplina, mejorar su perseverancia, lograr mayor focalización, etc. Yo no digo que todos estos aspectos no sean importantes, por supuesto que lo son, pero muy por encima de todos ellos hay un punto crucial que debes solventar en tu vida. Hay un aspecto que debes eliminar porque de no hacerlo se convertirá en el enemigo número uno que estará impidiendo que logres tus objetivos y metas. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablarte de ello. Cuando te propones cualquier reto en tu vida, sin importar que sea en el ámbito personal o profesional, hay un punto crucial en el que debes depositar tu enfoque de forma prioritaria. Sin este ingrediente, tu receta para el éxito resultará fallida. Este aspecto es la creencia en tu propio éxito y si no la tienes, tú mismo te estarás convirtiendo en tu mayor enemigo. A esta convicción o creencia, a nivel espiritual, la llamamos fe. Pero no importa en absoluto la palabra con la cual tú quieras denominarla. Lo realmente importante es que si no estás plenamente convencido de la consecución de tus propósitos, eso condiciona de manera negativa todo el desarrollo de los mismos. A menudo nos esforzamos duramente por alcanzar nuestras metas volcando toda nuestra energía y tiempo, sin ser conscientes que nosotros mismos estamos creando internamente un gran boicot con nuestra actuación mental. Hoy en día sabemos que la actitud con C resulta fundamental para encarar con expectativas satisfactorias cualquier reto. Pero no solemos apreciar que esta predisposición sólo suele ser tenida en cuenta en la faceta externa y de este modo asociamos una actitud adecuada a la persona que se vuelca, que se entrega, que no escatima esfuerzos y viendo su compromiso solemos asociarlo al éxito. No voy a negarte que estos son ingredientes importantes, pero sin la parte fundamental no lo podremos lograr. Si no existe una profunda convicción en la esfera interna de la persona, los esfuerzos manifestados en tareas o actividades externas son infructuosos. Hoy en día veo como en el mundo empresarial se ponen ciertos vocablos de moda, que todo el mundo repite como loros sin comprender realmente su verdadero significado y su trascendencia. Un ejemplo de ello es la denominada gestión del talento. Suena bonito, ¿verdad? Pues has de saber que en mi vida he conocido infinidad de personas talentosas cuyos dones, habilidades y conocimientos, a pesar de que han sido bien explotados o gestionados, no les ha permitido lograr sus metas. De forma práctica, todo esto corresponde a la faceta externa del ser humano, donde debemos actuar, pero sin unos cimientos sólidos, sin una construcción firme y poderosa en nuestro interior, sin una base adecuada, no es posible levantar ningún edificio. Y tu construcción de la persona en la que deseas convertirte funciona análogamente. Si un ser humano desarrolla las acciones, sin esta creencia o convicción interna, estará realizando una construcción sobre arenas movedizas. El empoderamiento del ser es por tanto donde debemos poner nuestro empeño, ya que él constituye el mejor valuarte para cualquier proyecto a emprender. Aumentar tu confianza y seguridad personal es el primer paso para elevar tu pensamiento y vivir en un estado de conciencia del ser que posteriormente pueda catapultarte a mayores retos y logros en tu vida, sabiendo que en la medida que te conectas mental y emocionalmente con tus deseos, más fácilmente los materializas en tu vida. Si realmente crees que tu deseo es para ti, si realmente te ves teniéndolo, si verdaderamente te ves merecedor de él y disfrutándolo, entonces energéticamente, vibratoriamente, te estás igualando a él y de forma ineludible debes tenerlo. Eres tú mismo el único que puede negarte tu éxito. Y eres tú mismo el único que puede atraerlo. Tú eres el rey de tu mundo. Quizás creas que no tienes libertad de acción, que tu realidad se encuentra encadenada a un montón de circunstancias que no deseas. Quizás ni siquiera sepas por dónde empezar para transformar tu vida. Pero si es así, debes saber que absolutamente nadie puede pensar por ti. Tú eres el dueño de tus pensamientos. Y si te disciplinas para enfocarlos de forma unilateral hacia el cumplimiento de tus deseos, verás obrar maravillas en lo que denominas tu realidad. Pues la manifestación externa es tan solo el reflejo de todo lo que albergas en tu estado de conciencia, creado principalmente por tu cúmulo de pensamientos y emociones que sostienes de forma predominante. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como el artífice de tu vida y triunfador? ¿O como hoja en medio del mar que se tambalea de un lado a otro, azotado por las olas en medio de una tormenta? ¿Te sientes tan solo una víctima? ¿O te sientes un triunfador y merecedor de todo lo bueno? La identificación que haces con tu propio ser es la que manifiestas posteriormente en tu vida. ¿Qué decides ser? ¿Cómo deseas vivir? ¿Qué quieres tener? Es tu decisión y nadie puede tomarla por ti. Sí, pero vigila muy bien qué decisiones tomas, pues con cada una de ellas estás creando tu futuro inmediato. A continuación voy a darte tres pautas de comportamiento mental para que en caso de que las albergues en tu conciencia puedas desbloquearlas, pues constituyen poderosos patrones limitantes que producen la pérdida de confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades de éxito. La primera es sostener la idea que debemos ser siempre aceptados por los demás. Este aspecto menoscaba nuestra creatividad y poder personal y es fuente de innumerables decepciones y frustraciones que producen que a nivel inconsciente no desarrollemos nuestro potencial a pleno nivel, que en ocasiones no nos atrevamos a afrontar retos y en otros casos que aún afrontándolos no lo hagamos con la actitud correcta. La segunda es la de autoexigirnos demasiado por alcanzar el éxito. Si no comprendemos que el éxito como tal no es un destino, sino un camino que recorremos a diario, viviremos con expectativas que nos dejarán completamente agotados y en caso de no cumplirse nos sentiremos derrotados impidiéndonos encarar el futuro con una visión renovada y con la enseñanza que nos deja cada paso del camino. La tercera es la de focalizarnos mucho más en el pasado que en el presente. De esta forma, las experiencias que juzgamos como negativas o dolorosas son una pesada losa inconsciente que boicotea nuestros esfuerzos por lograr retos y que además nos impiden vivir el aquí y el ahora con el disfrute y la pasión que merecemos. Debo decirte que en esencia tú ya eres un ganador y si a día de hoy no lo percibes así, no te ves así a ti mismo, porque la realidad que captas a través de tus sentidos se empeña en mostrarte lo contrario, entonces debes trabajar tu mundo interior para deshacerte de todos esos patrones de limitación, miedos, dudas y carencias que están oponiendo resistencia en tu vida e impidiendo expresar tu máximo potencial. Este es un trabajo que requiere entrenamiento diario para que puedas construir tu futuro según desees. Y ya sabes que esta labor depende única y exclusivamente de ti. Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si deseas conocer todos mis cursos y servicios profesionales, entra en mi web lasleyesdeléxito.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!